Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? ¿Cómo van con los laboratorios? Ya avanzando por ahí con los laboratorios. Entonces, recuerden que este día hay que hacer también el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces, hay que ir avanzando con todo eso para no ir acumulando, ¿verdad? Los laboratorios de la semana y el examen de medio curso para ir generando ya los porcentajes de sus notas. Entonces, veamos quiénes están ya por aquí conectados. Bueno, Andrea acaba de avisar por ahí en el grupo que tiene que entregar una actividad, una tarea, ¿verdad? Y que por eso no se va a poder conectar. Ahí nos estaba ya comentando eso, ¿verdad? Ha comenzado la lluvia en algunas zonas, pues esperemos que no tengamos de energía eléctrica ni corte del servicio de internet para que podamos trabajar la clase, desarrollar la clase con normalidad, ¿verdad? Por aquí estoy ya en la plataforma, la plantilla que tenemos para trabajar el día de ahora es esta, ¿verdad? Yo ya la tengo por ahí descargada donde vamos a trabajar una búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Ya habíamos trabajado estas funciones de forma independiente, ¿verdad? Vamos a esperar por ahí unos minutos quizás, bueno, que ya son las nueve pasaditas, ¿verdad? Que se conecten los demás para iniciar. No sé, por ahí quiero tomarme también unos minutos para reforzar el ejercicio de ayer. Creo que nos quedó por ahí alguna duda, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo. Estamos ya el día de mañana, comentarles que el día de mañana ya jueves, ¿verdad? Terminamos lo que es la primera, perdón, la segunda semana ya de clases. Ya vamos avanzando. Ya vamos a ir terminando esta segunda semana. La siguiente semana vamos a trabajar, ¿verdad? También por ahí están ya los temas de la segunda semana. Muy bien. Yo sí ya se conectaron más participantes. Buenas noches y bienvenidos, ¿verdad? Continuamos trabajando con este curso de Excel avanzado. Vamos a trabajar con la función índice y coincidir, comentarles, bueno, preguntarles cómo les fue con esto que nos quedamos el día de ayer, con esta factura, cómo les fue con esta personalización. La pudieron realizar, entendimos por ahí el orden que debemos de tener. Fíjense que deben de esa personalización que fuimos a poner a formato de celda, debe de llevar un orden para que identifique como días vencidos, las fechas ya pasadas, las fechas de ahora que vencen hoy. Y después debe de ir los días que están próximos a vencer, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si recuerdan, aquí tengo el listado. Vamos a ver, por ejemplo, si me quedo en la de 17, que es fecha hasta para en septiembre, miren, de 17, lo único que recuerdan que estamos cambiando es la referencia de la celda. Miren, de 17, pues a esta, como es una fecha hasta de septiembre, ¿verdad? Me indica que le faltan 34 días para vencer. Ahora, si lo coloco en la fecha de ahora, ah, bueno, no tengo fecha de ahora, tengo que cambiar esta que es la del 23. 17, 16, pues entonces vence hoy, ¿verdad? No sé si teníamos preguntas referentes a esto, los que trabajan después en la clase, no en la clase, sino después con los videos les funcionó, pudieron colocar el orden, ¿verdad? Tenemos por ahí unos minutos al iniciar porque para reforzar esto, ¿verdad? Y después iniciamos con el tema de ahora. Bueno. ¿Les funcionó entonces esto? No, no, no. ¿Todo bien entonces con esto? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Le funcionó? Ah, lo último que vimos de los colores, nunca lo había hecho, se me pareció interesante, ya después de la clase sí me quedé un poco a verlo para entenderlo un poco mejor, ¿verdad? Porque sí, la primera vez que lo intenté sí me falló, pero fue error mío y ya después quise ver si lo ponía desordenado, si resultaba igual y no es lo mismo, como que ya lo tiene predeterminado, digamos algo así, el tema de Excel. Sí, sí, sí. Tanto el que vence hoy, sino los vencidos y los días por vencerse, entonces deben de llevar un orden, cuál se va a poner primero, cuál va a ir de segundo, si le va a agregar un tercero o no, y de eso depende pues de que devuelva bien las fechas, ¿verdad? Muchas gracias Diego por comentarnos ahí, ¿verdad? Que ya lo hizo, que nunca lo había hecho y que le pareció interesante. Y aquí que lo aplicamos pues a la cotización, ¿verdad? No porque esto es más como para productos, no tanto como para cotizaciones, pero también cabe, ¿verdad? Porque las cotizaciones muchas veces si uno va a un lugar y pide una cotización, no sé, creo que están vigentes unos 15 días, un mes, dependiendo qué tipo de empresa y qué tipo de artículos sean, creo que hay vencimientos de las cotizaciones. Entonces, sobre todo si los productos están en oferta, si uno llega después, ya no le cumplen esa cotización, no le dan esos precios, porque pueda que los productos en esa fecha, ¿verdad? La salida ya de ese rango, hayan aumentado, o los que estaban en oferta ya no estén. Entonces, también es válido para una cotización, no solo refiriéndonos a que si son mangos y peras y ya se vencieron, ¿verdad? No, no solo refiriéndonos a esos términos, perdón. ¿Alguien más? ¿A los demás cómo les fue? ¿O no lo hicieron? Porque por lo menos, Diego nos dice, vea, que él sí ya lo hice y le funcionó. ¿Los demás, no sé? ¿Quién dijo que trabajaba? ¿Gerson le funcionó? Ah, este de los colores, sí, ya no lo terminé. Bueno, pero ahí está el video, ¿verdad? Ahí, pues, con más tiempo lo puede practicar, ¿verdad? ¿Quién más? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién dijo que trabajaba después con los videos de la clase? Habieron varias participantes que dijeron que trabajaban después, no en el momento de la clase, sino con los videos. Entonces, quiero saber si lo pudieron hacer o si les quedó alguna duda, ¿verdad? Yo, pues, por si alguien me decía, no, mire, yo lo intenté, pero el orden no lo entendí y no me salió. Pero veo que no, ¿verdad? Por lo menos ya estuvimos ahí y, bueno, y Juan Carlos no está por aquí. Y Andrea, pues, dijo que se iba, que no se va a conectar, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a comenzar. De nuevo, como les digo, ahí está el video de la clase, ¿verdad? Pues, con eso se refuerzan los ejercicios. Usted, en el momento que lo quiera realizar o poner en práctica, como le digo, no solo para esta factura, sino otros datos que usted utilice, pues, entonces, ahí lo puede reforzar, ¿verdad? Ahora, continuamos, vamos a trabajar, entonces, con el tema de este día en la plataforma. Veamos qué tenemos. Ah, tenemos una búsqueda avanzada. Hay pocos participantes aún conectados. Creo que es problema, bueno, quizás de la lluvia. Temprano estaba viendo las noticias que en algunas zonas, más que todo fuera de San Salvador, pues, habían tormentas fuertes con vientos fuertes, ráfagas de viento, ¿verdad? Ya sabemos cómo caen últimamente las tormentas, entonces, quizás por eso no se han podido conectar, ¿verdad? Pero recordarles que siempre es importante escribir ahí en el grupo, ¿verdad? La razón por la que no se van a poder conectar, así como lo hace Andrea, ¿verdad? Que ahí pone, pues, que explica que no se va a poder conectar a la clase. Entonces, comenzamos, entonces, estamos acá en el tercer día de la segunda semana, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, la información. El objetivo dice que es capacitar a los participantes en la búsqueda avanzada de información con las funciones índice y coincidir. Ya vimos la función índice, vea que se utiliza como para buscar, la función índice es de la categoría de búsqueda y de referencia, pues, y nos devuelve un valor, ¿verdad? Dentro de una matriz. Y ya también vimos la función coincidir, que se utiliza específicamente no para devolvernos un valor, sino para darnos la ubicación de dónde está un determinado valor. Dice que índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda de la función buscar v. En el caso de índice, no importa en qué columna o fila se encuentre el valor, podríamos decir que convierte una tabla en un mapa cartesiano donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Por ejemplo, para buscar nuestros datos casi de manera automática, tomaremos la siguiente tabla como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es una lista desplegable de la columna de vendedores. Vamos a seguir el mismo procedimiento para hacer la lista desplegable con los meses. Aquí dice dónde haremos la combinación de la función, o sea, la vamos a anidar, ¿verdad? La sintaxis que nos quedará será así, igual índice, la matriz, coincidir, aquí vamos a anidar la función índice con coincidir, el valor buscado, la matriz buscada, el tipo de coincidencia, se recuerdan que nos da opciones de tipo de coincidencia que vamos a establecer que sea cero, segundo, para la segunda anidación con la función coincidir, el valor buscado, la matriz donde va a buscar y el tipo de coincidencia que siempre vamos a elegir, cero. Vamos a seguir, dice, el mismo procedimiento en la casilla de al lado para hacer la lista desplegable de los meses, solo que en el último paso de origen seleccionamos la fila con enero, febrero, marzo y abril, que son los meses pues que tiene esta tabla. Con esto vamos a crear nuestra lista desplegable acá y con este listado de vendedores. Dice, aquí es donde haremos la combinación de funciones, la sintaxis nos quedará así, índice, matriz, coincidencia, valor buscado, tipo de coincidencia, coincidir, valor buscado, matriz buscada, tipo de coincidencia. Para el coincidir de fila es así, matriz son los valores contenidos en la tabla, valor buscado es la casilla de la lista desplegable de vendedores, la matriz buscada es la selección de los vendedores de la fila vendedores y el tipo de coincidencia que vamos a utilizar es el número cero para que nos arroje valores exactos. En el coincidir de la columna nos va a quedar la matriz, los valores siempre contenidos en la tabla, solo que en el primer coincidir estamos buscando vendedores y en el segundo coincidir estamos buscando mes. La matriz buscada es la selección de los valores de la columna mes. El tipo de coincidencia igual va a ser cero. Al poner índice nos va a pedir los valores de la matriz, seleccionamos toda la tabla, luego ponemos el punto y coma, coincidir, el valor buscado, seleccionamos la casilla de la lista desplegable de vendedores en matriz buscada, seleccionamos la columna de vendedores y el tipo de coincidencia colocamos cero. Así es como nos debe de quedar, bueno y de hecho ya está acá, ¿verdad? Así está, solo nos falta hacer la lista. Vamos a ver aquí, aquí tiene que decir listas en ambas porque vamos a crear las listas acá y acá vamos a generar el resultado. El primer coincidir, ¿verdad? Hace referencia a los vendedores y el segundo coincidir hace referencia a los meses. En la matriz buscada pues vamos a poner todos los datos desde la B2 hasta la F8. Vamos a ver el video y después la vamos a realizar y después, como nos va a quedar tiempo, vamos a realizar otro ejercicio en donde vamos a utilizar, este es de búsqueda avanzada, entonces después vamos a hacer uno de sumatoria avanzada cuando tenemos datos repetitivos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda que encontramos con la función buscar V. En el caso de índice, no importa en qué columna o en qué fila se encuentre el valor. Podríamos decir que se convierte en una tabla, en un mapa cartesiano, donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos una pequeña tabla de ventas con vendedores y los meses de enero a abril con sus diferentes ventas. Primero lo que vamos a elaborar es una lista con validación de datos. Recuerda que esta herramienta se encuentra en la pestaña datos. Vamos a hacer una lista de los vendedores y posteriormente vamos a hacer una lista de los meses que tenemos disponibles. Una vez que tenemos las listas que corresponden a los vendedores y los diferentes meses en los que se encuentran las ventas, comenzamos a elaborar nuestra función anidada. Índice es la función que va a ir al inicio y dentro de ella vamos a establecer lo que es el rango de búsqueda. En este caso vamos a agregar todos los argumentos de esta tabla. El rango completo vamos a agregar. Posteriormente ponemos el punto y coma y anidamos la función coincidir. La función coincidir, en ella vamos a agregar primero la referencia de la celda donde vamos a estar buscando lo que son los nombres de los vendedores. En este caso es de 12 y posteriormente agregamos el rango de celdas donde se va a realizar la búsqueda. Debe de ser desde b2 hasta b8, punto y coma. Recuerda que la función coincidir nos pide lo que es la coincidencia, ¿verdad? En este caso utilizamos cero, cerramos paréntesis, escribimos punto y coma y posteriormente llamamos de nuevo a lo que es la función coincidir. Ya establecimos lo que es la búsqueda del vendedor. Ahora vamos a establecer lo que es la búsqueda del mes. Coincidir, referencia de la celda donde vamos a estar cambiando los meses de ventas. Rango de celdas a donde va a buscar los meses de venta. Y agregamos de todos los encabezados. En este caso incluye lo que es el encabezado donde se encuentran los vendedores. Punto y coma. De nuevo la coincidencia. Y cerramos doble paréntesis. Mira, el vendedor Roberto Cruz en el mes de febrero tiene una venta de 8,450. Cambiemos de vendedor. Diana Galindo tiene una venta de 8,206. Cambiemos de mes. De marzo a abril tenemos esta variedad de mesas. De mesas, perdón. Cambiemos de nuevo lo que es el vendedor. Y es así como nos permite esta anidación de estas dos funciones, índice y coincidir, realizar esta búsqueda avanzada. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, ahí tenemos el video de la clase de cómo vamos a estructurar la función, índice y coincidir. Entonces vamos a comenzar con hacer nuestra lista, verdad, para no tener que nosotros estar asignando los nombres. Vamos a ver, datos. Vamos a crear nuestra lista de validación con los nombres de los vendedores. Aquí tenemos ya el listadito de los nombres de los vendedores. Y vamos a crear nuestra lista de meses. Enero, febrero, marzo y abril. Aceptar. Por acá la tenemos ya, verdad, solo son cuatro meses. Entonces ahora, ¿qué queremos obtener en esta búsqueda avanzada? Pues específicamente queremos, verdad, las ventas de la vendedora, en este caso Alejandra, del mes de abril. Y entonces vamos a venir a ejecutar la función. Índice devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular, en un rango especificado. Índice, en este caso buscamos el dato. O la referencia, verdad, de la matriz donde se encuentran los vendedores. En este caso va a ser de la B2. Vamos a, fíjense que hay pocas funciones donde se incluyen o ejercicios donde se incluyen los encabezados. Y en esta específicamente lo tenemos que colocar vendedores, punto y coma, verdad. Luego venimos y anidamos la función coincidir. Coincidir dice que devuelve la posición relativa de un elemento o una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Anidamos coincidir y vamos a colocar, en el primer coincidir vamos a colocar la referencia de toda la tabla, verdad. Específicamente vamos a indicar que primero necesitamos, pues, el vendedor. Esta es la referencia de la celda de nuestro vendedor que él va a buscar, verdad, va a ser el valor buscado, ya que los argumentos de esta función son el valor buscado para el vendedor, la matriz o la búsqueda, donde la va a realizar, pues, va a ser en toda la matriz, desde la B2 hasta la F8, punto y coma. El tipo de coincidencia que nosotros queremos es exacta. Por lo tanto, agregamos el cero, punto y coma, esta función la vamos a anidar de nuevo, verdad. Por eso, después del paréntesis, agregamos de nuevo el punto y coma, ya que necesitamos dos coincidencias. La primera es la del vendedor y la segunda coincidencia que necesito es la del mes, ya que este vendedor, por lo menos en esta búsqueda, no es solo en una columna, sino que tengo cuatro columnas y, por lo tanto, tengo que indicarle, verdad, como punto de referencia de coincidencia que el mes que tenga en la D12, esa cantidad de ventas, me va a devolver D12 la referencia, que vamos a agregar el punto y coma, la matriz a donde va a buscarlos, verdad, a donde se encuentran los meses, pues, los meses se encuentran en la fila, verdad, de la C2 a la FB2 a la F2, verdad. Aquí no cambiamos de fila, nos mantenemos en la misma fila, lo único que agregamos es las columnas de la C a la F, punto y coma, de nuevo vamos a establecer la coincidencia para este caso que es cero. Cerramos, son dos paréntesis los que necesitamos cerrar, vamos a ver cuál es el error que nos está generando, vamos a ver, tenemos ya nuestra lista, primero, vamos a ver, vamos a ver, B2, en la segunda función coincidencia, creo que está en la matriz B2, aquí, a ver, si es acá, vaya, en índice tenemos que colocar toda la matriz a donde lo va a buscar, de la B2 a la F8, en la primera coincidencia la va a hacer en la C, el coincidir va a ser en C12 B2 a B8, aquí está el otro error, la primera coincidencia es a donde están los nombres de B2 a B8, vamos a ver, aquí la voy a agregar yo, B2 a B8, que es a donde tengo todos los nombres, punto y coma, tenemos el cero, vamos a ver, la cantidad me está devolviendo, vamos a ver, la segunda, hola, en el segundo coincidir, la segunda función coincidir, coincidir, la tenemos de D12, verdad, estamos aquí indicando que no busque la referencia de la D12, de la B2, aquí tenemos el error, aquí es B2, AF2, vamos a ver, ahí está, miren, tenía por ahí, no solo un error, no sé si después se había corrido, porque recuerdo que acá agregué todos los vendedores, miren, aquí tenemos ya el resultado, dice que Roberto Cruz, verdad, en el mes de enero, ha vendido 4,647, vamos a probar si reconoce todos los vendedores, Diana Galindo, en el mes de enero, ha vendido estos 7,022, pero cambiemos de mes, en el mes de febrero, si los datos ya de la función, en la función coincidir, ya están exactos, verdad, ella no tiene por qué darnos ningún error, vamos a revisar la función, no sé si en algún momento, en la selección de estar seleccionando, porque si ustedes se fijan, cuántas veces se debe de seleccionar, verdad, por lo menos en índice, va toda la matriz, de la B2 a la F8, lo que les mencionaba, son pocas funciones, a donde se deben de incluir los encabezados, pero cuando son anidaciones, para búsqueda y referencia, y se utiliza la función coincidir, pues entonces ahí se deben de incluir los encabezados, si usted como en los ejercicios, en las funciones normales, no de un nivel tan avanzado, colocamos solo los datos, verdad, entonces en esta función, no se los va a devolver, no va a encontrar la coincidencia que necesitamos, en el primer coincidir, que le estamos indicando, que nos busque, verdad, el C12, en el C12 tenemos al vendedor, a donde va a buscar el listado de los vendedores, pues el listado de los vendedores, está de la B2, a la B8, miren, de nuevo incluimos el encabezado, cerramosla con el cero, verdad, de nuevo, el cero en esta función, de coincidir es para una búsqueda exacta, cerramos el paréntesis, colocamos las comillas, y de nuevo vamos con la coincidencia, solo que en este segundo, segunda anidación de la coincidencia, estamos buscando, o nos va a buscar el mes, verdad, entonces el mes, la lista la tenemos en la celda de 12, y la matriz a donde lo va, va a buscar los meses, pues es de la B2, verdad, que acá inician los meses de la, perdón, de la C, de la B2, aquí incluimos, verdad, también de la B2 a la F2, aquí creo que tenía también el error, que lo había hecho de la, de la C2, verdad, porque los meses inician en la C2, pero en como le digo, en esto cuando trabajamos con coincidir, agregamos todos los valores, ya que acá está en la B2, pues no están los, los meses, sino que están los vendedores, pero lo debemos de incluir, también en este, en esta segunda anidación de coincidir, y de nuevo el cero, pues que nos genera, verdad, la coincidencia exacta, cambiamos a otro vendedor, Carlos, verdad, en el mes de abril, a donde tenemos a Carlos, acá está, en el mes de abril, tiene este 4,000, verdad, así podemos, en el mes de enero, esos 1,264, en el mes de febrero, en el mes de marzo, medio abril, nos quedó clara la función, o la repetimos, o tomen nota por ahí, verdad, los que la van a resolver, después, miren, pues no es tan corta, verdad, pero tampoco es así, como tan, tan larga, no hay preguntas, ni nada, ya anotamos la función, si anotaron por ahí, la función, entonces pasamos a hacer, pasamos a hacer, un ejercicio similar, pero, utilizando la función, sumar sí conjunto, para que nos sume, porque, en este tipo de búsqueda avanzada, está bonita, pero no devuelve nada más, si ustedes se fijan, una cantidad, verdad, referente a un mes, pero, también es importante, verdad, o, ir agarrando práctica, ir desarrollando ejercicios, en donde, por ejemplo, en el resultado, sea, la sumatoria, de todos estos meses, pero no la sumatoria, en algo básico, así, verdad, porque, porque por acá, podríamos decir, bueno, aquí está la suma, de los meses, de este, de, de esta vendedora, verdad, entonces, lo sacamos acá, ahí podemos tener, esa sumatoria, pero, qué tal, si tenemos una base, de datos, donde se repiten, la venta, verdad, en los meses, de diferentes años, y, y necesitamos, obtener, esa sumatoria, de diferentes meses, verdad, también es interesante, ese tipo de, de ejercicios, entonces, si aquí no hay preguntas, pues lo vamos a comenzar, elaborar, muy bien, hola, yo tenía una duda, con el último coincidir, en, que habían hecho, ajá, de 12, ajá, ese, ese, vale, ahí lo voy a dejar, también un momento, para que, puedan anotar, la verdad, y verificar, si les, funciona, o, o ponerla en práctica, después, igual índice, B2, dos puntos, F8, punto y coma, coincidir, C12, haciendo referencia, al nombre del vendedor, B2, dos puntos, B8, haciendo referencia, a, los vendedores, y el encabezado, punto y coma, pero, cerramos paréntesis, punto y coma, coincidir, en el segundo, vamos en el segundo coincidir, verdad, D12, haciendo referencia, al mes, B2, dos puntos, F2, punto y coma, cero, le funcionó, Jessica, Jessica, creo que era la que estaba por ahí, preguntando, sí, 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 ya, sí, muy bien, los demás, todo bien, Juan Carlos, sí, hola Gerson, no le, no le, todo bien Gerson, dijo, no le escuché, no le entendí, sí, ahorita me, te vuelvo a ir, va, Mónica dice, todo bien, muy bien, va, vamos entonces, eh, al sistema, vamos a ver, fíjense que ya lo tengo por acá, no lo voy a hacer por acá, porque como les digo, para que esto funcione, hay que tener un montón de datos, entonces mejor se los voy a solo a, a explicar, verdad, eh, para que esto nos devuelva las sumatorias, mire, tengo alrededor de, por lo menos 79, eh, no son 75, tendrían que ser, porque aquí tenemos dos encabezados, mire, se repite, eh, se repiten los meses, verdad, y se van a repetir, los nombres de los, eh, vendedores, esto se, se utiliza así como una forma de, de alternativa, para obtener, eh, resultados totalizados, ¿por qué totalizados? Porque por ejemplo, bueno, aquí no hemos, no he especificado un año, pero por ejemplo, aquí tengo, verdad, a Carlos José en el mes de febrero, y por acá vamos a encontrar de nuevo, a Carlos José en marzo, Carlos José en septiembre, y si nos ponemos a revisar, pues deben de estar como en la mayoría, eh, de los meses, verdad, porque de eso se trata este sistema, eh, de, de totalizado, verdad, entonces los tenemos, podríamos decir, que en diferentes años, y queremos sacar como los totales de sus ventas, específicamente en los meses, verdad, entonces venimos y creamos, eh, todo un sistema, verdad, de todo un listadito, de todos los meses, sin que se repitan, porque acá en la base de datos, sí se repiten, pero acá no necesitamos que se repitan, tenemos acá, eh, una lista, con todos los vendedores, miren, por ejemplo, aquí, eh, Carlos Antonio, Carla Lisset, eh, Claudia Cecilia, Elizabeth Aguilar, aquí está el listadito, con todos los vendedores, ahora, qué es lo que hacemos, o cómo obtenemos estos resultados, miren, en la celda donde esté vacío, vea, significa que ahí, esta vendedora, pues no, no, no tuvo venta, verdad, solo en los meses que se cumplen, pues ahí ha tenido, eh, ventas, una vez que ya tenemos, eh, todo esto, una vez que ya tenemos todo lo que son, eh, nuestra base de datos, y acá lo que necesitamos para, generar los resultados, el nombre del, del vendedor, vamos a, vamos con Carla Lisset, eh, acá yo necesito, verdad, una función, que me devuelva, dos totales del mes de enero, los totales del mes de febrero, febrero, los totales del mes de marzo, podríamos hacerlo con la función, eh, sumar, sí, verdad, sería una, una forma, eh, de hacerlo, eh, solo que hay que ordenar los datos de otra forma, pero según como están estos ordenados acá, eh, utilizamos la función, sumar, sumar, sí, conjunto, miren, qué es lo que hace, eh, esta función, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto, de condiciones o criterios, específicamente eso es, eh, lo que hace, verdad, sumar las celdas que cumplen esta función, pues, es algo, vamos a ver, es algo condicional, verdad, porque, eh, va a sumar solo las celdas si cumplen con un, eh, una determinada condición, esta función, vamos a comenzar a agregar, eh, los diferentes datos, lo primero que vamos a agregar es el rango, eh, de suma, el rango de suma, en este tipo de ejercicio, pues, va a ser, todas las celdas donde tengo las ventas, ese es el primer, eh, rango de suma, punto y coma, ahora, el, el rango de criterio, digamos, el criterio uno, porque voy a colocar varios criterios, el criterio uno va a ser en base a, bueno, ahí dice cliente, tendríamos que, no importa si son clientes o si son, eh, vendedores, ¿verdad? El rango de criterio, rango de suma y rango de criterio, en este caso son los vendedores, punto y coma, ahora voy a colocar, eh, el, la celda, donde voy a estar cambiando de vendedor, ¿verdad? O sea, donde tengo mi lista, punto y coma, vamos a ver, tenemos el criterio uno, el rango de criterio, el criterio uno, vamos a comenzar, tenemos el rango de suma, todas las ventas, rango de criterio, todos los vendedores, criterio uno, el nombre del vendedor, rango de criterio dos, el rango de criterio dos, rango de criterio dos, en este caso son todos los meses a donde él va a buscar si han existido ventas para incluirlos en esa sumatoria. rango de criterio dos, ¿verdad? Vamos en el rango de los, ahí está, rango de criterio dos, y ahora vamos a el, el mes que queremos que él nos devuelva, una, dos, tres, cuatro, son cinco datos, los argumentos los que tenemos que colocar en este ejercicio y el, el último, pues en este caso sería, vamos a ver qué celda es esta, la H, H8, vamos a ver acá, H8, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a ver cuál es el rango que nos da, puede ser que la vendedora, ¿verdad? esta no tenga ventas en el mes de enero, vamos a ver, Carlos José, miren, podríamos decir, no, no, no funcionó, lo que sucedía es que el vendedor que estábamos eligiendo no tiene ventas, acá ve, en el mes de enero no cumple con ese criterio, por lo tanto no lo está sumando, ahí está, Claudia Cecilia, si tiene ventas en enero, y aquí a dónde estará Claudia Cecilia, por acá veo Claudia, pero está en, en octubre, aquí está en diciembre, aquí está en junio, ahora, esta función para poderla arrastrar, ¿verdad? hay que ir a anclarla, hay que colocar cuatro referencias con anclaje o con referencia absoluta, que sería, esta es, son las primeras cuatro, ¿cuál es la única que no vamos a anclar? la del mes, la del mes va a ser la última que no vamos a anclar, porque si la anclamos, no vamos a poder realizar la serie de relleno, ¿verdad? ahí está buscando los de febrero, ¿sí? entonces vamos, ya vimos que la función está bien, entonces la podemos comenzar a anclar, o, ¿quieren que la haga de nuevo? por favor, muy bien, Jessica, este, ¿verdad que ese documento no está en la, en la plataforma? fíjense, fíjense que no está, se lo voy a compartir después de la clase, para que ustedes lo puedan practicar, les voy a compartir esta hoja, ¿verdad? y no va a ir la función, ustedes tomen nota de la función, para que ustedes la puedan hacer, porque si, yo iba a comenzar a hacerlo en la clase, ahí con algunos datos, pero fíjense que también esta función es bien delicada, de cómo deben de estar ordenados los datos, cuando solo se viene a copiar y pegar de otra matriz, no genera el resultado, entonces por eso no lo quise hacer así, pero se la, lo voy a sacar, porque este es un libro donde tengo, ¿qué tengo acá? sumas, vamos a ver, aquí tengo desempeño, tengo desempeño, meta por ventas, tengo filtros, sí, es un libro donde tengo de todo, pero voy a sacar esta hoja, y se la voy a compartir, y ustedes pues practican la función, ¿verdad? la vamos a hacer de nuevo, miren, comenzamos, ¿verdad? igual, sumar, sí, conjunto, el primero que vamos a agregar es el rango de suma, tome nota, el rango de suma para este caso va a ser los pagos o las ventas, ahí está, de la F4, a la F79, punto y coma, ahora vamos a agregar el rango de criterio, el rango de criterio puede ser en una matriz, los clientes o los vendedores, ahí los tenemos, vamos con el tercer criterio, tenemos el rango de suma, rango de criterio, y ahora vamos con el criterio 1, el criterio 1, que es el tercer argumento que va a agregar, es la celda a donde tiene la lista, con los nombres de los clientes, o los vendedores, en este 4, en este caso es, y 4, punto y coma, ahora el cuarto criterio, o sea, vamos a ver el rango, aquí vengo, criterio 1, rango de criterio 2, todos los meses, no nos vayamos a confundir, en todos los meses de la matriz, a los meses a donde tenemos ya, que queremos la sumatoria, punto y coma, ese es el cuarto argumento, que colocamos el rango de criterio 2, y ahora el criterio 2, es la celda, a donde tenemos ya afuera de la matriz, nuestra rango de búsqueda, donde nos va a devolver el valor, que en este caso dijimos que era H, que H8 creo que dijimos, cerramos paréntesis, y ahí está, ahora, no me va a funcionar, mientras no, la convierta, en una referencia absoluta, que vamos a convertir en absoluta, todo, a excepción del último, criterio, el último que agregamos, que es el mes de enero, es el único que nos vamos a convertir, miren, en absoluta, de lo contrario, el rango de suma, el rango de criterio, el criterio, también, que es el criterio 1, que es el nombre del cliente, a donde tenemos la lista, también va a ir anclado, ahí está ahí, ahí está todo, solo la H8, verdad, que es a donde tengo ya, el mes, que quiero que me dé la sumatoria, ese es el único que no voy a anclar, ¿por qué no lo voy a anclar? Porque este lo voy a arrastrar, para acá, tener, los, totales, y aquí quiero aún, los sumatoria, de todos, verdad, o sea que la vendedora, Claudia Cecilia, tuvo ventas, verdad, en el mes de enero, estas no es solo del mes de enero, sino, cuántos años podemos decir, que hay aquí, un 72, 12, 24, 48, quizás son seis años, verdad, en estos seis años, ella en el mes de enero, ha tenido un total de ventas, de 1,660, todavía, esto para verlo mejor, y verlo más completo, sería de copiar, y pegar todo esto, para llegar alrededor de unos, 150 a 300 datos, y ahí, pues va a ser, mucho mayor, el rango de suma, que va a tener, porque esto, como les digo, no es para sumar, 3, 4, 5 meses, así no le va a funcionar, esto es para sumar, grandes bases de datos, específicamente, verdad, es como una alternativa, para obtener resultados totalizados, que sucede con los meses de febrero, marzo, abril, pues esta vendedora no tuvo venta, verdad, en el mes de junio, tiene un total de ventas, de 280, agosto, 2,154, septiembre, 1,488, y octubre, y en diciembre, 504, veamos otro, veamos, o Carlos José, este vendió en los primeros meses, pero no vendió en los últimos, veamos, quien está, como mucho más completo, 2, 4, es por lo mismo, que todavía son, 70, y cuántos datos, 74, no sé, 75, quizás, son pocos, para este tipo, de función, verdad, que es para que sume, los meses, en los que se tienen, ventas, miren, no tienen septiembre, no tienen noviembre, no, no entran en la condición, de poderlos, sumar, este peor, solo tiene, la sumatoria, de tres meses, este, igual, verdad, pero es por lo mismo, que son bastantes pocos, los datos, una vez, que ya la función, pues, vemos, que está bien, verdad, que si no saca, la sumatoria, de los meses, pues, entonces, ya la podemos anclar, yo en un principio, esta función, no, no la comienzo, a ser anclada, porque, a veces, da problema, da error, y, para no estarla eliminando, y después, haciéndola de nuevo, verdad, cuando ya me genere el resultado, entonces, ahí si vengo, y ya la puedo, anclar, verdad, copien ahí, la función, los valores, como van, verdad, el número uno, les dije, van las ventas, como número dos, va el cliente o vendedor, número tres, la celda de la lista, número cuatro, todos los meses, y número cinco, acá, verdad, el mes de enero, y esta va a ser la única, que no va a ir anclada, que no se va a convertir, en una referencia, absoluta, al terminar la clase, la voy a sacar, de este libro, y se la voy a compartir, para que, eh, ustedes lo puedan practicar, preguntas, no, por el momento no, gracias Jessica, todo bien, todo bien, Diego, y aquí, lo he estado haciendo, y en un documento, también, y si me salió, esta, hice mi pequeña, base de datos, con nombres, y los meses, y las cantidades, y ahí le hice, y le salió, muy bien, y repitió, y repitió los meses, no, solo con un mes, no, sí, sí, repetí varios meses, bueno, tengo como 50, creo, pues sí, de cada caso, de cada caso, algo así, ah, pues sí, ya, ya con 50, pues ya van repetitivos, verdad, pero con menos, es bastante difícil, que genere, el resultado, porque, por la misma condición, de ella, verdad, que es, sumar, sí, por conjuntos, verdad, no es una suma simple, la que realiza, sino sumas totalizadas, entonces, muy bien, verdad, igual, yo se la voy a compartir, y usted también, después la practica acá, y como les digo, si quieren ver esto, he realizado mucho más grande, pues, cópienlo, y lo pegan, y las sumatorias, van a ser, mucho más, extensas, verdad, las cantidades, ahora bien, siempre van a seguir, viendo, por ejemplo, sumas de enero, por ejemplo, del vendedor Oscar, Antonio, siempre en enero, va a ir quedando solo, porque si solo copiamos, y pegamos, no, 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 este vendedor, nunca va a llenar enero, verdad, entonces, es de arreglar, estas tablas, estas bases de datos, para que todos los vendedores, tengan ventas, en todos los meses, porque, por ejemplo, en mayo, este señor Oscar Antonio, pues, no lo vamos a encontrar, porque como solo venimos, y copiamos, siempre, verdad, va a quedar ese huequito, habría que agregar, de alguna forma, para que él cubra, en ese mes, y como les digo, pues, este tipo de ejercicios, son bonitos, porque uno ya practica, un poco más, las funciones, verdad, y pues, acá tenemos también, esta plantilla, sí, ya estaba por ahí, verdad, que más tenía, en este libro, que les mostré, los filtros, verdad, eso no, no, compete, y, a la eficacia, acá, con los vendedores, y todo, de aquí saqué, este listadito, de vendedores, miren, estos nombres, los saqué, que de una tabla, vengo haciendo una cosa, y me paso, a la otra, pero, así, voy copiando, los subtotales, aquí tengo subtotales, la próxima semana, vamos a trabajar, con subtotales, con la herramienta, y con la herramienta, de Solver, y vamos a llegar, a las macros, con, Visual Basic, verdad, aprovechando, donde estábamos, aprovechando, los minutos, que tenemos, este, tienen que, que tener ahí, en su programa, verdad, en Excel, tienen que, que tener activo, el complemento, de Visual Basic, ya para la última semana, porque son, es con lo que vamos, a trabajar, verdad, y hay algunos, pues que, que, que no les deja, activar, ese complemento, entonces, tienen que ir, ir, desde ya, viendo por ahí, porque acá, es donde vamos, a ir trabajando, lo que son, los formularios, que vamos a ir, a crear, verdad, por ahí está, toda esa información, en la plantilla, pero eso está, para la última, semana, verdad, entonces, vea por ahí, pues si, y su versión, de Excel que tiene, le va a permitir, trabajar eso, la introducción, a las macros, con Visual Basic, para que usted, ya lo tenga, por ahí listo, formulario sencillo, vamos a, a crear, verdad, en las clases, yo les puedo, compartir algunos modelos, igual con, con Solver, ahí les voy a compartir, algunos modelos, para que ustedes, los trabajen, al que le, le atraiga, verdad, ese tipo de, de temas, para que lo vaya, por ahí, por él, desarrollando, y trabajando, verdad, además de lo que, vamos a ir haciendo, en la clase, vamos a ver, formulario, aquí está, ya uno, mire, de los formularios, para que, ahí estamos ya, trabajando, en Visual Basic, si ven, entonces, se lo comento, para que ustedes, ya vayan viendo, verdad, si en su programa, van a poder, trabajarlo, los controles, de los formularios, ahí está, un pequeño, índice, o menú, verdad, con el cual, llamamos a los formularios, y ahí, pues, ya la introducción, de datos, con los formularios, entonces, vayan ya viendo, ahí, si ustedes, van a poder trabajar, en la versión, de Excel, que tengan, ahí, en su equipo, verdad, en la pestaña, por ahí, progreso, se activa, en las opciones, de Excel, verdad, ahí está, la, por ahí, se van, a las más comandos, no, más comandos, por ahí, a más comandos, entramos, a las opciones, de Excel, y por ahí, están, la, la cinta de opciones, para que ustedes, vayan, eh, activándola, donde están, la cinta de opciones, acá está, miren, programador, la van a tener que, que, si la tienen desactivada, pues, la van a tener que, activar, para poder trabajar, ahí, en esta semana, verdad, les envío, por ahí, en el grupo, o en otro momento, esta base de datos, para que la trabajen, terminamos la clase, de este día, mañana, vamos a trabajar, me salía la cuarta sección, creo que continuamos, con la búsqueda, pero es mucho más grande, ese cuadro, y tiene diferentes años, así es que, va a estar, un poquito larguita, esta acción, verdad, bueno, eh, a poner en práctica, lo que estamos viendo, que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, nos conectamos, eh, el día de mañana, para terminar la segunda, sección de clase, buenas noches, bendiciones para todos, muchas gracias, feliz noche, feliz noche, hasta mañana, hasta mañana,